Hola, mi nombre es Carolina Jaramillo, soy de Tecnología Antioquia y soy estudiante de licenciatura en Ligo Castellano. Este taller de prensa escuela es una oportunidad para conocer historias, para conocer cómo narrar y cómo también leer las realidades que pueden acercarnos a nosotros y a los humanos. Cómo con la prensa podemos hacer trabajos de didáctica y de pedagogía en la escuela. También cómo este recurso, que es el de la prensa y es el periodista en total, puede hacer a los chicos conocidos de sus realidades, puede acercarlos hasta que ellos sean más conscientes de qué es lo que se infunda en sus barrios, en su ciudad, para que ellos conozcan un poco más de su realidad y de lo que pueden ser sus historias.